Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Que despierta tu piel pensando que es a mí Ojalá que no puedas, tengo celos de amarte Y sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque también se alimenta conmigo si no lo detiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle tu piel de gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que te sacan las manos y acaricen tu piel como acaricen tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella que tu sangre en las manos se acariza tu piel se acariza tu pelo me bendiga mi mujer y mis hijos me bendí tantas y tantas veces que anoche se marchó y de marcharse me dijo me quedaba con los huevos hacia su amor amargando mi piel ya te quedabas dormida y a tu boca quedaba vinilio calor y a la mía quedaba tu loco sudor ojalá que no puedas te conceda un caballo y sé que en tu cama soy lo más importante ella se hace la torta aunque no quede conmigo se alimenta conmigo si no lo contigo ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella ojalá que no puedas hacerte ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacerle que tu piel aguante de sueños que se muera de ganas que no tenga consuelo que en el sangre con tus manos se analiza tu piel con la nariz y a tu pelo que se muera de ganas que no tenga consuelo que en el sangre las manos acaricia tu piel o acaricia tu pelo con tu pelo ojalá que no puedas ojalá que no puedas ojalá que no puedas vivir ojalá que no en el sangre ojalá que no puedas y confundir el brass Gracias por ver el video.